el modelo de caja vale nos quedan 10 minutos, si, yo creo que me da tiempo a contaros el modelo de caja, vale ¿qué es esto del modelo de caja? vale, pues el modelo de caja no es más que esto que estábamos viendo en el inspector que veíamos aquí abajo vale, que yo me lo he traído aquí para que lo tengáis a mano es cómo distribuye un navegador los elementos de cualquier cosa que se ve en pantalla, cualquier cosa que pintáis en la pantalla, no es más que una caja es un cuadrado, un recuadro, vale, no es nada más que eso, pero tiene diferentes bloques que tenéis que tener en cuenta si lo miramos desde el punto de vista del observador que es desde la parte derecha en este gráfico que tenemos aquí grande, vale lo que nos encontramos es que tenemos el texto el contenido digo texto porque bueno, puede ser otra cosa pero pensamos un elemento más genérico, vale que es el texto luego tenéis un espacio alrededor antes de llegar al borde vale que es el padding o aire vale que se llama también cuando alguien te dice en un diseño dale aire vale eso es el espaciado interno el padding este de aquí vale que es la distancia que hay entre lo que ocupa el contenido y el borde del elemento luego está el borde que puede ser cero pero puede tener un tamaño vale y luego por fuera de todo está el margen y esto es lo que representa vale este es el tamaño del contenido esto es el aire o padding esto es el tamaño del borde y esto es el tamaño del margen y esto es el tamaño del hin y esto es el tamaño del